No todo será cursilería en Netflix, para este mes del amor, la plataforma de Stramin nos sorprende con los nuevo que llegará en febrero y sorprendentemente hay mucha acción y suspenso, como el estreno de, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, de Umbrella Academy, y, Muñeca Rusa, de acuerdo con Publimetro, Netflix liberó la lista completa de estrenos y novedades que se integran a la plataforma en febrero, así que preparen la botana que, entre series, películas y documentales, habrá mucho que ver. Luis Miguel murió por sobredosis de cocaína en una fiesta de salinas, asegura José Carvajal Viaje y PHY Serieste Umbrella Academy, 15 de febrero de 2019. Una familia disfuncional de superhéroes se reúne para resolver el misterio de la muerte de su padre, la amenaza del apocalipsis y mucho más. Muñeca Rusa, 1 de febrero de 2019, una mujer queda atrapada en un misterioso bucle temporal, va a una fiesta, muere al final de la noche y despierta la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Night Flyers, 1 de febrero de 2019. En esta serie basada en la novela de George R. R. Martín, 8 científicos y un telépata se lanzan a una desgarradora expedición para hacer contacto con extraterrestres. Ushu, vive a tu manera, 22 de febrero de 2019, gracias a su talento, Mia recibe una beca para estudiar en una prestigiosa academia de baile, pero entra en conflicto con la chica popular, que es la hija de la persona a cargo. Siempre bruja, 1 de febrero de 2019, una bruja viaja en el tiempo para no morir en la hoguera. Si bien tratará de adaptarse al presente en Cartagena, Colombia, dicen que la esencia nunca cambia. Shadow, Hunters, The Mortal Instruments, temporada 3B, 26 de febrero de 2019. Las aventuras de la saga de Clarifray con ángeles, demonios, vampiros y hombres lobo tienen un sorprendente y emocionante broche final. Suburra, Sangre sobre Roma, temporada 2, 22 de febrero de 2019, faltan pocos días para las elecciones del nuevo alcalde de Roma, y la batalla entre el crimen organizado, los políticos corruptos y la iglesia es más intensa que nunca. Dirty John, 14 de febrero de 2019, la primera temporada de esta antología de crimen real relata el romance entre John Meehan y Debra Newell, que degeneró en una pesadilla retorcida. Basada en el podcast, One Day at a time, temporada 3, 8 de febrero de 2019, el ex de Penélope la desconcierta, Elena y Sid se acercan, Alex recibe un gran castigo, Lidia lista algunas cosas que hacer antes de morir y Schneider se enamora. Punto viaje y PHY griega Van Helsing, temporada 3, 25 de febrero de 2019, uno de los cuatro ancianos ha sido liberado. Según la leyenda, tienen el poder de resucitar al oscuro. Ahora, Vanessa y los demás deben enfrentarse a las fuerzas del mal. Vivir sin permiso, 8 de febrero de 2019, el influyente líder de un cártel de drogas gallego debe buscar a su sucesor sin alertar a nadie de que tiene una enfermedad degenerativa. Velvet Colección, temporada 2, 14 de febrero de 2019, Velvet recibe una comisión real, Raúl enfrenta un duro desafío, Pedro llega a conocer a Diana y Cristina regresa para recuperar lo que es su yo. Estación 19, temporada 1, 1 de febrero de 2019, las relaciones de un grupo unido de bomberos de Seattle se desarrollan en paralelo a sus extenuantes trabajos en esta serie derivada de anatomía según Gray, Quien te cantará, 27 de febrero de 2019, Lila era, la, cantante en los 90, hasta que desapareció de la noche a la mañana. Diez años después, mientras prepara su regreso triunfal, sufre un accidente. Nail Edit México, 8 de febrero de 2019, ahora en México, un grupo de aficionados a la pastelería trata de no arruinar fiestas de quinceañera, por ejemplo. Presentado por Omar Chaparro y la chef Ana Ruiz. Sword Art Online Alternative, Gangail Online, temporada 1, 1 de febrero de 2019, la universitaria Karen se dedica a jugar en línea Gangail y se gana una buena reputación como Pink Diamond. Todo va bien hasta que Pitoville pide que se una al Squad Jam. Sorjonen, temporada 2, 2 de febrero de 2019, para Kari Sorjonen y su colega Elena, el pasado y el presente se encuentran de formas vertiginosas mientras investigan asesinatos y otros crímenes vinculados con Rusia. Rebellion, temporada 2, 22 de febrero de 2019, este drama histórico ambientado durante la Guerra de la Independencia revela una época en la que Lira luchó contra las fuerzas de seguridad británicas en Irlanda. Ash V.S. Evil Dead, temporada 3, 25 de febrero de 2019, es defensor de los vivos e implacable con los muertos. También es un padre que va a conocer a la hija que no sabía que tenía. Películas Velvet Busau, 1 de febrero de 2019. Tras la muerte de un artista desconocido, sus pinturas arrasan en el mundo del arte. Y, si esas inquietantes obras están embrujadas con la ira de su creador. Dumplin, 8 de febrero de 2019, para demostrar cuán difícil es cumplir las expectativas de otros, una adolescente con sobrepeso se inscribe en un concurso organizado por su madre, una ex-reina de belleza, de Umbrella, el nuevo tráiler de Netflix que está rompiendo la red Viaje y PHY High Flying Bird, 8 de febrero de 2019. Un paro de la NBA afecta a su gran cliente novato, pero este agente deportivo trama un plan para salvar sus carreras y desafiar a los poderosos propietarios. El fotógrafo de Mauthausen, 22 de febrero de 2019. Un preso en el campo de concentración de Mauthausen arriesga su vida para revelar unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. No es romántico. 28 de febrero de 2019, protagonizada por Rebelo Wilson, una arquitecta escéptica despierta de repente en una comedia romántica espeluznantemente perfecta. El árbol de la sangre, 8 de febrero de 2019. Una joven pareja que escribe la historia de sus antepasados descubre un secreto que podría poner en peligro su relación, alguien debe hacer una dolorosa confesión. Padleton, 22 de febrero de 2019. Un hombre de mediana edad le pide a su amigo y vecino que le ayude a acabar con su vida antes de que lo haga su cáncer terminal. Star Wars, el despertar de la fuerza primero de febrero de 2019. Una chatarrera, un ex soldado de asalto y un droide unen sus fuerzas para localizar a Luke Skywalker antes de que la siniestra primera orden de con él. La quinta ola, 1 de febrero de 2019. Cuatro olas dejan a la tierra en ruinas. Una adolescente desesperada por encontrar a su hermano se alía con un extraño para prepararse para el quinto ataque. Billy Elliot, 15 de febrero de 2019. Un chico quiere cultivar su talento y cambia sus clases de boxeo por lecciones de ballet, aunque su padre no lo vea con buenos ojos. Aterrados, 1 de febrero de 2019. Extraños y espeluznantes sucesos acechan a un barrio de Buenos Aires y dan lugar a una investigación a cargo de profesionales de lo paranormal y un ex policía. Fiesta de Navidad en la oficina, 23 de febrero de 2019. Para impedir que su hermana, CEO de la empresa, cierre la sucursal que dirige, Clay organiza una gran fiesta de Navidad para hacer un trato con un cliente importante. La carga, 1 de febrero de 2019. Un indígena tameme y una joven española de la nobleza recorren la vasta geografía del nuevo mundo en busca de justicia a finales del siglo XVI. La resurrección de Cristo, 1 de febrero de 2019. Para desmentir los rumores de la resurrección de un predicador judío, un tribuno romano y un oficial novato buscan el cuerpo crucificado del hombre, que ha desaparecido. Yolatán, 15 de febrero de 2019. Durante un crucero de Barcelona a Cancún, Lucas y Clayderman intentan estafar de forma creativa y despiadada a un ganador de la loterí con acento agudo a punto viajé y phil griega el descanso. 15 de febrero de 2019. Prisioneras en un círculo vicioso de relaciones vacías con hombres infieles, Amanda, de Los Ángeles, y la londinense Iris deciden intercambiar sus hogares. Una dama sobre ruedas, 1 de febrero de 2019. Alan, un escritor, le permite a la gruñona señorita Sefer de estacionar la furgoneta en su entrada, por lo que forman un vínculo tan estrecho como singular. Películas Velvet Busau, 1 de febrero de 2019. Tras la muerte de un artista desconocido, sus pinturas arrasan en el mundo del arte. Y, si esas inquietantes obras están embrujadas con la ira de su creador. Dumplin, 8 de febrero de 2019. Para demostrar cuán difícil es cumplir las expectativas de otros, una adolescente con sobrepeso se inscribe en un concurso organizado por su madre, una ex-reina de belleza. High Flying Bird, 8 de febrero de 2019. Un paro de la NBA afecta a su gran cliente novato, pero este agente deportivo trama un plan para salvar sus carreras y desafiar a los poderosos propietarios. El fotógrafo de Mauthausen, 22 de febrero de 2019. Un preso en el campo de concentración de Mauthausen arriesga su vida para revelar unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. No es romántico. 28 de febrero de 2019. Protagonizada por Rebelo Wilson, una arquitecta escéptica despierta de repente en una comedia romántica espeluznantemente perfecta. El árbol de la sangre, 8 de febrero de 2019. Una joven pareja que escribe la historia de sus antepasados descubre un secreto que podría poner en peligro su relación, alguien debe hacer una dolorosa confesión. Paddleton, 22 de febrero de 2019. Un hombre de mediana edad le pide a su amigo y vecino que le ayude a acabar con su vida antes de que lo haga su cáncer terminal. Star Wars, el despertar de la fuerza, 1 de febrero de 2019. Una chatarrera, un ex soldado de asalto y un droide unen sus fuerzas para localizar a Luke Skywalker antes de que la siniestra a primera orden de con él. La quinta ola, 1 de febrero de 2019. Cuatro olas dejan a la tierra en ruinas. Una adolescente desesperada por encontrar a su hermano se alía con un extraño para prepararse para el quinto ataque. Billy Elliot, 15 de febrero de 2019. Un chico quiere cultivar su talento y cambia sus clases de boxeo por lecciones de ballet, aunque su padre no lo vea con buenos ojos. Punto viaje y phy aterrados. 1 de febrero de 2019. Extraños y espeluznantes sucesos acechan a un barrio de Buenos Aires y dan lugar a una investigación a cargo de profesionales de lo paranormal y un ex policía. Fiesta de Navidad en la oficina, 23 de febrero de 2019. Para impedir que su hermana, CEO de la empresa, cierre la sucursal que dirige, Clay organiza una gran fiesta de Navidad para hacer un trato con un cliente importante. La carga, 1 de febrero de 2019. Un indígena tameme y una joven española de la nobleza recorren la vasta geografía del nuevo mundo en busca de justicia a finales del siglo XVI. La resurrección de Cristo, 1 de febrero de 2019. Para desmentir los rumores de la resurrección de un predicador judío, un tribuno romano y un oficial novato buscan el cuerpo crucificado del hombre, que ha desaparecido. Yucatán, 15 de febrero de 2019. Durante un crucero de Barcelona a Cancún, Lucas y Kleiderman intentan estafar de forma creativa y despiadada a un ganador de la lotería. El descanso, 15 de febrero de 2019. Prisioneras en un círculo vicioso de relaciones vacías con hombres infieles, Amanda, de Los Ángeles, y la londinense Iris deciden intercambiar sus hogares. Una dama sobre ruedas, 1 de febrero de 2019. Alan, un escritor, le permite a la gruñona señorita Sefer de estacionar la furgoneta en su entrada, por lo que forman un vínculo tan estrecho como singular.an. Yucatán, 15 de febrero de 2019.